Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo hayas puesto play. Acá estamos en un nuevo MQF Zoom. ¿Cómo anda la barra? Bienvenido. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, muy bien, Carlito. Gracias. Entusiasmado, entusiasmado, porque tenemos un invitado de lujo. Y eso que no es de los míos, pero un ídolo de la infancia. Claro. Son esa gente que, a pesar de que alguna vez se dividió por algún color, por más que estés del otro bando, siempre la celeste también pesa bastante. ¿Verdad, Marcelo? Es así. ¿Cómo están? Bueno, está igual. Recuerdo que si vos, cuando se puso la celeste, estuvimos todos pendientes de él y festejando y celebrando sus goles, ¿no? Con alegría, alegría. Alegría, alegría. Ya viste la primera pista. Yo les voy a pedir a mis compañeros, por favor, que si ven que me comporto como un grupi, que si ven que me pongo medio como una mina, tratando de sacarme los utensilios y tirarlos, me frenen. Me frenen porque necesitamos mantener el orden, ¿está? Así que, por favor, me frenan, muchachos. Sí, quedamos así. Excelente, muy bien. Bueno, le vamos a dar la bienvenida y las gracias por estar con nosotros y por la bola que nos ha dado al señor Rubén Sosa. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Bueno, vamos arriba. Alegría, alegría, como yo siempre digo en el fútbol, ¿eh? Un abrazo a todos. Excelente, excelente, la verdad. Un gustazo poder tenerte acá con nosotros. Y ya de entrada te vamos a arrancar preguntando, ¿qué andás haciendo por estos días, por estas horas? ¿En qué anda Rubén Sosa? No, no, ahora, esperando el partido, viste que es a las once. Un horario que estamos viejos y hace frío, pero obvio que lo vamos a ver y esperamos ganar hoy un partido importante que nos deje ahí, cerquita de clasificar. Pero bueno, viste que hoy hizo frío, pero bueno, esperando el partido. Imprescindible, sí, la verdad que es un horario que no aplica por lo menos para nosotros, para la gente de nuestra edad, no aplica. Si fuésemos más jóvenes, lo aguantamos, sin problema. Jugó también, jugó el City Torque, está jugando rentista ahora. Hay partido, viste, cuando hay partido, uno se enchufa a la televisión. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y estás con el fútbol desde afuera mirando bastante o también involucrado desde adentro también, no? Participando ahí con los juveniles de Nacional, dando una mano al Nacional siempre, no? Sí, no, estamos en Nacional, estamos siempre con los juveniles y viendo también el entrenamiento del primero y cuando las cosas van un poquito, ahí que no van bien, me arrimo un poquito más al primero, cuando veo que la cosa es tan tranquila y que sé que están entrenando bien y no me meto. Yo creo que estamos en un momento viendo todo, viendo las raíces que son los chicos de los juveniles para llegar y bueno, siempre Nacional. ¿Eso lo manejas vos o un poco te llaman y dices, che, es momento de llamar a Rubén, por favor, tráiganlo o vos te vas arrimando? Tengo la suerte de manejarlo yo por el club que me ha dado la libertad de eso, de poder hablar con los psicólogos, de poder hablar con los médicos, de poder hablar con los entrenadores y ver si me gusta uno y me encanta cómo entrena. Le trato de averiguar cómo está la familia y que no le falte nada a los chicos. Estamos en todo, es decir, trato de, si el psicólogo quiere hablar con los chicos de la sexta, séptima, vos me llamas y hacemos una reunión, que eso es bueno para decirle a los niños cómo es el fútbol, ¿no? Está bien, y sentís, ¿qué tanto placer sentís con esto? Comparame con el placer que me imagino que sentías en la cancha, ¿qué tanto placer sentís ahora en esa posición que ocupás y al sentir que tu voz es escuchada? Me gusta, me gusta, no, me gusta porque me gusta hablar con los chicos, me gusta que ellos tengan, me pregunten, me pregunten cosas del fútbol y yo les explico lo que es nacional, lo que es la institución. Normalmente los jóvenes están en las canchas de abajo. Es llegar hasta ahí, pero no llegar y volver, sino llegar y quedarse. Entonces eso es lo que trato yo de decirle de lo que es nacional, lo que es la institución, lo que ha ganado y lo que va a seguir ganando, ¿no? Excelente, excelente, me gusta, me gusta que así sea, me gusta que así sea. Ya de entrada te vamos a pasar por la primera sección del programa. Marce, tenés ahí tu panel interactivo de preguntas sorprendentes. Tenemos el super panel, sí, que ya estamos compartiendo. Dale, que sale, que empieza el partido, eh, dale. ¡Vamos arriba, monstruos! ¡No te me quedes, eh! Pero habilitame, Carlito. ¡Motivando! Habilitame la... Compartir pantalla. ¡Ahí va! ¡Vamos! Tirate una pregunta ahí. ¡Vamos! Una ruleta es esto. Hacemos clic y sale una preguntita. Puede ser de cómo, qué, quiénes, dónde, cuál y cuáles. Bien, va con la pregunta. ¿Quiénes? A ver. ¿Quiénes organizaban o creaban los festejos de gol en tu época de nacional? El sancista. ¡Qué para! Cabecilla y vos. Y tenías alguien ahí que te rodeara, que te... El Gaby Alme, ponerle Tyson. Eramos los delanteros. Bien. A ver si sale una otra. ¿Quién? Ah, esta ya salió, la recién. Ya salió. ¿Qué? A ver. ¿Qué se siente y cómo se vive jugar un Mundial? No, jugar un Mundial es lo máximo para un futbolista. Defender a tu país y querer dar lo máximo. Yo creo que eso es lo más lindo que hay. Perfecto. Perfecto. Una más. Tirale una más. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu carrera? Y el más difícil... Cuando yo tuve varias lesiones en la rodilla, y volver a... Mirá, yo tuve siete operaciones en la rodilla, y siempre me costó el volver a... Creo que al final tuve que dejar porque ya reñaba demasiado, pero las lesiones de rodilla me costaban mucho recuperarme. Digamos que el físico fue lo más difícil en la carrera, digamos. Claro, sí. Las lesiones, más que nada. Las lesiones. Que son, eran fuertes. Yo de repente, en el Inter, me estaba... Y capaz que me infiltraba para jugar, y bueno, esas cosas... Me costó al final, ¿no? ¿Repercute mucho hoy en día? ¿Esas infiltraciones y eso repercute mucho? Sí, sí, no, no. Sí, sí, porque después de... Por ejemplo, la rodilla la tengo bastante bien, pero al caminar mal, ya tengo que hacer una operación de cadera. Tengo que hacer una... Vamos a hacer una prótesis de cadera porque ya me duele bastante. Y bueno, de momento no, pero la vamos a hacer el año que viene con seguridad. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, por acá. Bueno, Rubén, vamos a arrancar con los jueguitos. Que tenemos preparados. Vamos a arrancar con el juego de mejor nombre del programa, que es Futurología del Pasado. Sencillamente es una penca con un nombre diferente. ¿Por qué Futurología? Te explico un poco. Entonces te vamos a preguntar por partidos que van a pasar entre hoy y mañana. Ahí viene la parte de Futurología. Y del pasado es porque vamos a ver los resultados cuando salga el programa al aire. Ahí se vas a ver. Bien. ¿Vamos con el primer partido? Vamos a arrancar con el que se juega ahora en una horita, a las 11 de la noche. Grupo F. La Católica contra Nacional. ¿Quién gana? ¿Ganador o empate? Tres a cero Nacional. Opa, con resultado y todo. Con resultado y todo. Pésimo resultado de Rubén. No. La verdad. Un bizcochazo. Un bizcochazo. Era. Le pegó un puntazo. Imposible errarle. Un puntazo y para afuera. Imposible errarle. Bueno, una lástima. No, para mañana. Europa League. Semifinal. A las 4 de la tarde. Arsenal-Villarreal. Peñarol. Para mí es... No, no. Pésimo resultado de Rubén. No. La verdad. Un bizcochazo. Un bizcochazo. Le pegó un puntazo y para afuera. Imposible errarle. Un puntazo y para afuera. Imposible errarle. Bueno, una lástima. Nos vamos por la Sudamericana. Mañana, 21 a 30 horas. Peñarol con el Club River Plate de Paraguay. Para mí, para mí, para mí gana Peñarol. Excelente. Excelente, Rubén. Rubén. Bien metida. Alegría, alegría. Como sabe el fútbol. Impecable. Se puso resultados porque sabe. Tres dedos. Sí. Tres dedos. Tres dedos. Exactamente. Exactamente. Y ahora vamos con el partido estrella, Rubén. Que se va a jugar mañana a las 10 de la mañana. Es la jornada 33 de la Liga de Kosovo. Tomá. El Balcani contra el Arbería. Si podés pronunciar uno, tira uno. Decime cuál es el primero. El Balcani. Te cuento que va tercero y el Arbería va noveno en la Liga. Pero con bastante diferencia de puntos. Tenés como para... Para mí gana el que va el último. Ahí va. El Balcani en la Liga de Kosovo. Ahí va. Ahí va. El Balcani noveno. Perfecto, perfecto. Excelente. Excelente, Rubén. Bien metida. Alegría, alegría. Como sabe el fútbol. Es impecable. Se puso resultados porque sabe. El Balcani, tres dedos. Sí, sí. Tres dedos, tres dedos. Exactamente. Seguimos entonces ahora con la siguiente sección del programa. Germán, todo tuyo, ¿no? Todo mío, todo mío. Y bueno, para esta semana tenemos novedades porque lo que dice el Rush Deportivo, así es el nombre de esta sección, Rubén, pasa a tener un sponsor, un sponsor, los amigos de Dulce Sol en Instagram. Hay que seguirlos, cosas ricas para la merienda, para cumpleaños, tortas, alfajores, galletas, lo que sea, dulce, rico, Dulce Sol, los amigos ahí en Instagram. Y bueno, vamos a estar dando un premio que vamos a definir bien. Entonces es importante el puntaje porque vamos a empezar a hacer una tablita con los participantes y bueno, toda respuesta correcta suma. Pero pará un poquito. Si gano yo, por favor, que llegue, ¿no? Pero nosotros... Tranquilo, tranquilo. Eso garantizado. La casa seria. Garantizado. Bueno, mirá, te voy a explicar. Esto es así. Pará que te pongo la presentación, ¿eh? Ah, dame la placa, dame la placa. Qué bárbaro. Vamos a ver. Tengo asistente acá, ¿viste? Sí. Pará, pará que me está acostando ahí. Ahora sí. Llegó. Qué buena, qué buena. Qué buena que llegó. Gracias, Carlos. Gracias por tu ayuda. Horrible. Horrible. Más de ganar a ser asistente, Matiné. Esto es así. Yo te voy a hacer una propuesta, Rubén, mencionar una categoría y vas a tener 10 segundos. Ahí que el amigo Marcelo me va a ayudar con el cronómetro. Vamos. Para que des la mayor cantidad de respuestas posibles. Por tirar un ejemplo, por tirar un ejemplo, te voy a decir. Equipos de la Liga de España y en 10 segundos tenés que decir equipos de la Liga de España. ¿Se entiende? Dale. ¿Está? La primer propuesta del Rush Deportivo, Rubén Sosa nos va a tener que decir en 10 segundos selecciones participantes del Mundial de Italia 90. A partir de ahora, tenés 10 segundos ya. Italia, Argentina, Alemania, Paramboguito, Paramboguito. Uruguay. ¿Eh? Uruguay. 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 Tiempo. Tiempo. Bien, bien. ¿Viste? Bien. Cuatro respuestas correctas. Ah, mira ahora. Uruguay estaba, pero está bien, está bien. Cinco puntos, está bien, está bien. Acá te voy a pedir una que es un poco complicada. Tratámelo bien, eh. Yo apelo a lo siguiente. Leyendo notas tuyas, vi que destacabas que uno de los mejores planteles que habías compartido era el del Inter de Milán. O de Milán. Y bueno, en esos años tuviste un acérrimo rival que fue el Milán. El Milán de Milán. Ahí está. Que salió campeón de la UEFA. ¿El Milán decís vos o el Inter? El Milán, el Milán, el Milán salió campeón de la UEFA cuando vos estabas jugando en el Inter. Nosotros ganamos la Copa UEFA. Ustedes ganaron la Copa, ellos ganaron lo que sería hoy la Champions. Ahí va. Ahí va. Bueno, entonces, lo que yo te pido, en 10 segundos, si recordás, jugadores del plantel del Milán, campeón de la Champions. Que eran rivales tuyos. No nos atienden nunca más el teléfono, Rubén. Con esto. Tenés 10 segundos para decirnos a algunos jugadores de ese plantel del Milán. Desde ahora, ya. Vamos a holandeses. Para ser holandeses. Cortá un segundito. Ahí está, ahí está. Cortá un segundito. Pará, pará, pará. Está buena. El cronómetro arranca ahora. Pará, pará, pará. Pará, pará. No, pará, pará. Dame cinco segundos. Ahí va. Te doy la ayuda. Pará que te doy la ayuda. No, no. Me río. Me río, no. De Gulli. Pará, pará. Los holandeses. Gulli, dale. Ya, va. Ya, dale. Ya, Gulli, van, basta el Rijkaard. Don Adoni. ¿Cómo era el libro? Pará. Maldini. Don Adoni. Me mataste, pará. Maldini. Y tiempo. Maldini. 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 Metiste. Metiste a Maldini, metiste a Vareci y metiste a Don Adoni. Bien. Don Adoni y los holandeses. Los holandeses. Los holandeses. Ya no estaban. Estaban. Los holandeses ya no estaban. No te puedo creer que no estaban. ¿En serio? ¿No estaban? Según Wikipedia no estaban. Dejá, buscálos vos. Qué calentura. Cómo no van a estar. Qué cuadrazos. Qué cuadrazos, eh. No. Mirá. La época, para darte una idea, la época mía. Estaban los fenómenos. La verdad. Estaban los holandeses. Después, cuando yo llegué al Inter, antes del Inter, estaba en el Lazio y estaba Mateo, Clima Libremen en el Inter, Maradona en Nápoles, yo estaba en el Lazio, Maradona, Gareca y otro brasilero, eran los fenómenos del fútbol italiano, ese era el boom de Italia. Sí, sí, la verdad que una locura, eran esos partidos, una locura. Sí. Así que bueno, así que... Lo que pasa es que vos me decís eso, y ellos se acordaban de mí. ¿Qué hacía vos? ¡Tamalo, Dabradori! ¡Tamalo, Dabradori! Sueñan con sosito. Muy bien, Rubén. Muy bien pasada esta sección. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos al siguiente juego, a los juegos MQF, siempre presentados por productos orientados al bienestar físico, emocional, dermocosmético. Productos de calidad suiza hace más de 90 años en más de 30 países. Para hacerse de estos productos en Uruguay hay que ponerse en contacto con el grupo de consultoras Mandala, que llaman al 099-367-544. Ahí alguna de las chicas los va a atender para ayudar a elegir el producto según su objetivo o la situación que estén pasando. Hoy me mandaron el gel de salvia. Marce, a ver si se ve ahí. A ver, no, no se ve nada. Después le ponemos como la otra vez. La gente de Suez me mandó gel de salvia que refresca instantáneamente y revitaliza la piel, mejora la elasticidad, preserva la humedad natural de la piel, valencia la piel grasa, provee una acción profunda e intensa de larga duración. Todo para cuidado de la piel. Productos de Suez que no pueden faltar en el bolso de nadie. Presentan los juegos... Pará, 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 pero ¿te vas a hacer gol y si eso o no? Si te lo pasas en el botín izquierdo, sí. Porque resbala más, resbala más y agarra más rusca. Así que, Suez nos presenta los juegos que arrancan de esta manera. Te vamos a mostrar ahora, Rubén, unos escudos que van a estar al principio medios borrados. Si tú me lo adivinás de entrada, te vas a llevar cuatro puntos y si no te voy a ir soltando pistas para ver si va a ser cada vez más fácil. ¿Está? Pará que no tengo los lentes. No, bien, vale, tranquilo. Tranquilo que la edad no se ve. Igual vas a ver bien. A ver si se ve bien esta vez. A ver si compartimos bien. ¿Los escudos que vas a ver? Ahora sí. ¿Está viendo? Son de la liga alemana de cuando vos jugaste en el Borussia. O sea, hay equipos alemanes de cuando vos estuviste ahí en el 95, ¿fue? ¿96? 95, 96, sí. Perfecto. ¿Ese escudo? Sí, un escudo de esa liga alemana. Si lo sacás ahora, te doy cuatro puntos. Si no, te empiezas a soltar colores y letras y cosas. Podés tirar cualquiera. ¿Cuál? El Shack 0-4. El Shack 0-4 no es. Va por tres puntos. Ahí apareció un colorcito. No, no, no. Nada. Va por otra, va otra. Por dos puntos. Pará, Borussia dorme. Ah, y ese... No, el Borussia va por dos ahí, ¿eh? Ahí es... U... ¿Eh? ¿Doble B? No. U... Abajo dice Uthg. Sí, y arriba en rojo, ¿qué dice? Arriba con el que dice, ¿eh? No se ve nada. Ah, pero maltanza con esto, ¿eh? Este es la fa... No, 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 ni idea, ¿eh? Ni idea. A ver, uno más, uno más. Por un punto, ¿eh? Uthg. Uthg. ¿Ostu? ¿Cómo dijiste? Uthg. 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 Dice abajo. Uthg. Faltan unas letras ahí. Uthg. Faltan dos letras antes. Capaz que le hice goles, pero ni me acuerdo. El Stuttgart. Tenemos, el Stuttgart. El Stuttgart. El Stuttgart. Bien, bien. Idea, idea. Vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, a ver si es más fácil. Este me parece que es más complicado, ¿eh? ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Ese debe ser, pará, debe ser el, ¿cómo es el de la aspirina? Ah, el Bayer. ¿El Bayer? El Bayer Leverkusen. El Leverkusen, bien. No, es el Leverkusen, apareció un barco. Un barco. Los vikingos son. No, ese, ¿cómo se llama? Cuando vinieron. ¡Qué matanza! A ver, a ver, con este... Cristóbal Colón Fútbol Club, ¿quién es? Cristóbal Colón vino con el barco. ¡Mal! Pará, después te cuento las anécdotas de Alemania que están buenísimas. No, tirámelas ahora. Y tenés tres puntos. Y tenés tres puntos. No, ni idea. No veo ni las letras. Mirá, la letra termina en ansa. No, la verdad, no, 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 no. No, va. Hansa Rostock, ¿fui muy malo me parece, muchacho, o no? Fui muy malo. Demasiado. No, no, no. Pero me hubiese avisado y me ponían los lentes. No los ponían ni las letras. Va el último. Va el último que este va seguro porque este significó algo, me imagino, para vos. Borussia Dortmund. Más allá de los colores, Borussia Dortmund, claro que sí. Ahí va. Claro que sí. Eso sí, el redondel sí, ya lo conozco. Muy bien. Contanos, ¿cómo te fue allí por Alemania entonces? Espectacular, espectacular. Tuve un año, la verdad, te cuento la historia. Tenía dos años de contrato y el primer año salimos campeón del campeonato. La patrona me dice, no, vámonos para España porque las nenas no entienden nada del alemán. Y nos fuimos para España y el siguiente año ganaron la Champions. Y me querían matar. Me querían matar. Pero bueno, no, no, fue una historia muy linda en Alemania. Yo me acuerdo que hacía un frío, hacía menos 20 grados, menos 30 grados. Y yo con la rodilla ya ahí llevándola, el entrador me decía, ganábamos 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0. El Borussia era el boom del Borussia. Tenía hinchada en donde sea. Entonces íbamos 3 a 0 y me dice el entrador, Rubén Sosa, le digo, no, no, métate guachito que es la promesa del club. Yo ya estoy. ¿Qué me atras? Faltaban 15 minutos, quedé a 0. Yo para calentarnos, me dolía todo. Me quedé con las botas de nieve y todo. No, no. Pero no, no me complique. No me complique. No me ha ganado y a mí me duele la rodilla. No me complique. Claro. No, estaba congelada. En 15 minutos me recongelo, digo, métate guachito que es futuro del Borussia. Este guachito de 18 años. Hay que darme paso a los juveniles, claro. Sí, claro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente parte. Acá capaz que te complico más. Te voy a mostrar unos videos que son unos goles tuyos. ¿Está? Mirate todo, que a la vuelta del video, dura 10 segundos nomás. A la vuelta del video, te voy a hacer unas preguntas sobre ese video. ¿Está? Dale. Vamos a ver. Bueno, te lo mando ahora. Ordenó la barrera el árbitro, Olivier Viera, que dará la orden. Llega Rubén Sosa. Ese fue de casualidad. Fue de rebote nomás, ¿no? Sí, te ayudó el viento. Había viento ese día. Bueno, pero ustedes no saben esto. Yo tengo una foto de ese gol que la barrera se dio vuelta. ¿Sabén por qué se dio vuelta? Porque no quería perderse el gol. Vamos a ver, esto lo tenemos que ver en la primera fila. Tenemos que ver algo. Los de la barrera no querían perderse el gol. Dicen, ¡ay, qué bolazo! Pero el arquero quedó quieto. No se movió. No atinó a nada. No atinó a nada. No atinó a nada. Ahí va. Va la primera pregunta. A ver si te acordás o si lo viste ahí. ¿Quién es el árbitro de este partido? Pero no se ve. ¿Quién es? Lo dice el relator. Ah. Ay, no. Me mataste. ¿Tiene nombre de estadio de fútbol del Prado? No, no. Yo me emociono con el gol. Ya está. Está bien. No, no. Perdón, perdón. Era un desastre. Era Olivier Viera. Olivier Viera. Olivier Viera. Algo de Viera sentí, pero ya estaba gritando el gol yo. Y esta capaz que ni la viste, porque si la viste entrar al ángulo de la pelota, ¿cuál es la propaganda acá y atrás del arco? ¿Te acordás o la viste ahí en el video? ¿Cuál la puede ser? Con a prole, con a prole, cerquita. Con a prole. Con a prole. Salir Troglio. Pelota para el Samendi. El que ganó fue el Censiri. Le quedó a Rubén Sosa. Rubén Sosa está el primero. Gol, 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 gol. El toque, gol, 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 gol. Mirá que ese era mi hermano. Ah, sí, que siempre juega mejor que el original. Siempre juega mejor. Mi hermano me juega mejor que yo. Claro que sí. A ver si te acordás de esta. ¿Cuál es el número de la camiseta del loco que va a buscar al arco la pelota? ¿Vos la metés? ¿Vos la metés? La 17, la 17. Cerca, cerca ¿Quién es el que te sale a la marca? Lo dice el relator A la marca Uno de Rulo Uno de Rulo No, no me acuerdo, no me acuerdo Troglio, Pedro Troglio era Ah, pero no, pero Pedro Troglio Pedro Troglio jugó conmigo en la Lazio Sí Jugamos en la Lazio Jugamos junto en la Lazio Pedro Troglio Gran valor, gran valor Bueno, era el que quedó ahí, quedó desairado Yo lo que me acuerdo De ese partido Es que Maravona metió en la pelota En el travesoño, en la mitad de la cancha ¿Se acuerdan de esa? Diego Larrago Le pegó en la mitad de la cancha casi Sí, sí, sí Tremendo Muy bien, bueno, vamos ahora a la siguiente Parte de los Juegos MQF Ahora el mismo formato Mismo formato de los escudos Nada más que vas a tener Imágenes pixeladas de jugadores Que jugaron contigo Si los adivinás de entrada Te llevas varios puntos Si no, bueno, te iremos saltando Para que sea cada vez más fácil de adivinar En este caso son jugadores Que tuvieron contigo En la selección uruguaya en el 90 A ver Para, para, para Lo que pasa Sin lente Este es Fonseca Ah, bien tirado No es Fonseca Excelente A ver Pero bien Eh, pa Ahora se ve me lo que antes El Enzo El Enzo tampoco Va por el medio El medio campista Eh Nacional también Nacional Oh Eh Zolasa Elga Vasco No, es que ya No tengo los lentes Porque la verdad Recién ahora lo veo Es que como mente Igual no lo ve Mirá que yo tengo Y no veo nada ¿A poco se me da? No, no, no ¿Para que paramos Un segundito Me pongo los lentes? Dale, dale Dale, tranquilo Dale, sí Ahora sí, dale No sabíamos que tenías Ojos celestes Otro Ojos verdes Ojos verdes Bueno, va al siguiente A ver De vuelta al mismo Oh Está bravísimo Está bravísimo Este está medio oscurito ¿Se ve qué? Barba No, ese Dominguez Dominguez Claro Bien Bien metida Alfonso La barbita Pará, pará Viste que vi antes No, ahora Va A ver si sacás al último El último A ver si sacás Ah Estaba bien Me gustaba No, es el Tano Este tuvo Poca participación Me parece Fue un poco más relevante Rubén Pereira No es Rubén Pereira Más relevante En el 95 Este jugador Mucho pelo Eh Para Rubén Paz No Pero es No A ver uno más El Manteca Martínez El Manteca Claro que sí Bueno De Peñarón En aquel momento Después terminó yendo El Nacional El Mantequita Sí Gran valor Un fenómeno Un fenómeno Acá estamos con el Quedate con los lentes Que quedás espectacular ¿Cómo estaba la relación Con esos muchachos Ahí en el 90? Porque qué cuadrazo Que teníamos ¿No? No Teníamos Mirá Teníamos Yo siempre lo digo Yo creo que Uno de los mejores Selecciones Fue la Noventa En el 90 Era para seguir Un poquito más adelante Lo que pasa Que encontramos A Italia En el Olímpico Pero Teníamos un equipo Para seguir Yo creo que Teníamos En el 90 Teníamos un equipazo Sea el Manteca Que jugó poco El Pato Aguilera Fonseca Estaba también ahí Estaba yo Estaba Samendi Teníamos un equipazo Y no se nos dio Pasar por Argentina Por Italia Pero teníamos un equipazo Claro Ahí el picture Ahí un poco Digamos Nos mató Ahí Sí Vos sabés Que yo Yo jugué un Mundial solo No jugué más Pero era Era difícil Ganar los Mundiales ¿Viste? Para el sudamericano Era complicado Siempre ganaba Alemania O otro equipo O Argentina Con Maradona Porque era Maradona Porque jugaba solo Pero este Es difícil Ganar los Mundiales Es difícil jugarlo ¿Viste? Jugabas con los mejores Claro ¿Y cómo ¿Cómo era la relación Entre ustedes En aquel momento? Y si Más que nada Me importa ahora ¿Sigue habiendo vínculo Entre esos jugadores? ¿O en general La vida de los jugadores Se acerca Mientras están jugando Pero después que se retiran Un poco ya Se alejan Con las relaciones? No, no Lo que pasa es que El gran problema De los jugadores Es el que Hoy estás acá O estás en otro país O estás en otra ciudad Y lo más lindo Es que cuando vos Te encontrás Y parece que fue ayer Yo tengo muchos Cuando dejas el fútbol Es decir Cuando vos jugaste Yo como Roberto Carlos La canción Un millón de amigos Tenés Pero cuando dejas el fútbol Si te quedan cinco Eso es un fenómeno Claro Entonces te pasa Nos pasa todo Porque cada uno se casa Se va a hablar Para el otro Pero lo importante Es que cuando te encontrás Empezás a hablar Y te acordás De los momentos Que hemos vivido Y algunos Te encontrás Y te saludas Y no más Depende de cada uno Pero Yo lo que intento Es que si me encuentro Con uno Es decir Vamos a hablar Disfrutamos Yo soy muy alegre No me gusta No me gusta Como saludarlo O lo saludo bien Si no veo Que no está Y bueno Cada uno Es distinto Pero yo digo Siempre tuve Tuve la suerte De que Lo encontramos Lo encontramos Comíamos juntos Y después Cada uno Por su lado Pero bien 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 Si hay que llevarse bien Sea como sea No importa Y si el otro está En otra página No seguirle la rosca Y ya está Mirarle la alegría Y seguir No pasa nada Pero Hay gente que son A mí me gusta Si armamos una sala Lo armamos entre todos Y la pasamos Lindo Ahora si Ah no Lo querés programar Te sale como el culo Entonces más vale De día a día Es verdad Es verdad Muy verdad Bueno muy bien Vamos ya Nos quedan dos partecitas más Del programa Germán Presentale esta parte Que es la más nefasta A mi entender Sí Aparte No solo es la más nefasta Sino que el propietario real No dio la cara No dio la cara Sí Vamos Germán Vamos arriba Mostro Razones de fuerza mayor El tipo no se presenta Y me manda a mí con el fardo Pero bueno Lo hacemos de la mejor manera posible Poniéndole alegría A alegría Y esto bueno Mirá Ese clásico Ping pong De preguntas Y de respuestas Donde te vamos a dar Pero nuestro amigo Le llama el pingui pongui ¿Por qué? No sabemos Así que te vamos a dar Un montón de preguntas Con dos opciones Nos vas a tener que decir una No tenés obligación De justificar Si querés dar motivos No, no, no O esplayarte De las dos, ¿no? Exactamente Algunas son mías raras Algunas que no me gusten Las voy a saltear Voy a aprovechar No, no, no Vos tirá la que vos quieras No tengo problema Dale Eso es Mirá Esto es Esto es rapidito Viste Porque se viene el partido Del bolso Y hay que ver Mirá Del día y de la noche No es picaresco Pero hay alguna cosita A ver Escucha, bueno Arrancamos ¿Marcariar o tal? ¿Se congeló? ¿Se congeló? De vuelta Arrancá de vuelta Dale de vuelta Vamos Dale Dale Primer pregunta ¿Marcarián o tabares? Marcarián ¿Whisky o cerveza? Caminante A esa Con marca Estas son las que A mí me dan vergüenza Pero bueno Todos goleando O una state italiana ¿Todos qué? Todos goleando O una state italiana Una state italiana Copa América Del 87 O del 95 El 87 Fonseca O el Pato Aguilera El Pato Mi hermano Bueno Pájaro Canzani O Pájaro Canizia Pájaro Canzani Cabani Cabani O Martín del Campo Cabani O Martín del Campo Pájaro Ahí me mataste Porque con Martín Yo me encontré muy bien Yo le digo por Martín del Campo Perfecto Logroñés O Zaragoza Zaragoza Hostia chaval La Copa del Rey ¿Quién hizo el gol Yogi? Eso Claro La final Carlos Después la final De la Copa del Rey Contra Barcelona ¿Quién hizo el gol Yogi? Bubu ¿Dónde estaba? Sí Sí Le di algo al respecto Y te habían puesto El poeta del gol Puede ser El poeta del gol El poeta del gol Espiri González Me llamaba No sé Por un ratón mexicano El ratón Está bien Está bien Bueno Mirá esta Esta es de goles Esta te gusta El gol a Argentina En la Copa América O a Perú Para ir al Mundial 90 No, no La Copa Con el Perú Íbamos a la Copa América Para mí fue el gol Que hice más lindo De mi carrera Está bien Está bien La Copa América En Maracaná Fue lo impresionante Sí, no Me imagino Me imagino Esta es de delanteros Famosos Churgen Klinsmann O el Buitre O Uri Alves El Buitre Alves Claro Sí Me divertía yo Está bien Está bien Un gran goleador La Copa UEFA El Libertadores Yo para mí La Copa UEFA Que ganamos Con el Inter Fue Para mí La viví Y la disfruté A lo máximo Es como Lograr Un título Internacional Para mí Fue divino ¿No? Impecable Bueno Esta es otra De las polémicas ¿Bolsonaro O Trump? Tenés un paso Te concedemos un paso Si no querés No querés responder Podés Bolsonaro Bolsonaro ¿Lacio O el Borussia Dortmund? Lacio En ese momento La Lacio Para mí Fue los Cuatro años Hermosos Que vivieron La Lacio La Lacio Venía de la B Y mantenerlo Los cuatro años Primera Era importante Después ganó todo Pero te digo La Lacio Para mí Fue muy Muy lindo Está bien Y nunca más bajó Me parece ¿No? No, no bajó más Después empezó Ganó Los campeonatos alemán Italiano Y después ganó No sé si la UEFA O la Copa Italiana Pero Esos años Que viví En los cuatro años Fueron divinos Bueno Esta de técnicos Pichón Núñez O Fleitas Pichón Núñez Esta ya la dijiste Pero está acá Vamos a A respetar El orden del amigo Juani La Coca O la Pepsi Si se vuelve Se toma Pepsi Claro Sí Te cuento la anécdota Cuando yo En 98 Estábamos en Nacional Y vino la Pepsi A hablar conmigo Y si no queremos Representar también Con los jugadores No sé qué No sé cuánto Le digo Bueno Nos juntamos En la oficina Entonces me dice El tipo Fui a la oficina De la Pepsi Me dice No, cómo andás Y bueno ¿Qué vas a tomar? Y bueno Viste como Todo guachito ¿Qué decís vos De guacho? A ver Decime Y dame una coca Y dame una coca Y dame una coca Y digo ¡Ay! ¡Es una coca! Rápido No, 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 no No, no, no No, no No, no Es una coca Hay para joderte Y la fa Se dio Me dio Ganás Ganás El sponsor Ahí Te ganó El sponsor Bueno Seguimos Con esto Seguimos con esto Qué bueno Bueno Juan Ramón Carrasco O Carlito O Nicola No, Carrasco Carrasco para mí Carrasco Fue un referente Del fútbol Y de Nacional Y siempre lo tengo Ahí arriba Bien Esta es complicada Rubén Y acordate que esto Yo no lo armé El responsable No está acabando La cara El responsable Quiere saber Qué elegís Entre estas dos opciones Quinquenio Peñarol O Peñuel Errado Versus España ¿Qué elijo? No El penal errado Quinquenio Nunca más Estoy buscando Todos los goles Y lo vamos a hacer En DVD Pero el gole El penal de España Lo vamos a hacer Con la computadora Que entre en el ámbito Que entre No me gusta Para nadie Eso después Lo repetimos Un par de veces Y la gente Ya se cree que pasó Eso no pasa nada Muy bien Bueno ¿Bengochea O el Hugo de León? No, el Hugo Yo creo que Son los dos grandes Porque yo Con Pablo También somos Amigos También con Pablo Pero el Hugo Para mí Marcó una Una etapa Como jugador Como Jugador Capitán Técnico El Hugo Arrancó La época del 98 Con nosotros Y Siempre fue un referente De nuestro equipo Y Para mí Un amigazo Especable Entendible Entendible Bueno Una de música A ver Una de música Los Beatles O los Fatales Los Fatales Igualito Un maranto Y esta Interpretale Como quieras Mañanero O la noche Me gustan las dos Aguanta Entre líneas Antes de dormirse Dormir mejor Y cuando te despertás Es bueno Viste que cuando te despertás Te moves Y haces cucharitas Y bueno ¿Qué va a ser? Te despierta todo Te despierta todo Está bien Está bien Excelente Esta De extranjero Compañero Giorgiao O el Gallegol Ramírez No Giorgiao Giorgiao Para mí No Giorgiao Después de una historia Una anécdota Giorgiao Giorgiao Era un brasilero divino Y entonces jugábamos Nosotros Entrenábamos Contra la tercera Que era nuestro equipo Entonces Giorgiao Usaba unos clavos Grandísimos En los zapatos Y le digo Giorgiao Vamos a entrenar Con la tercera Son chicos Que pueden jugar En el primero Entonces los cagaba Patada Los guachos De la tercera Entonces digo Giorgiao Pará Son como Rubén Yo entreno Como Yogo Yo entreno Como Yogo Son jóvenes Que pueden jugar En el primero Yo entreno Como Yogo Yo Ahora no me pasa Nadie Dice Que sean fuertes Los guachos Que sean fuertes Él le pegaba Hasta la sombra Las cagaba patadas Bueno Vamos con las últimas Vamos con las últimas Estas son Más fáciles de elegir Recoa O Francesco Elí Para mí Elenso Elenso Me marcó mucho Y como capitán Como Como Es un capitán De aquello Con el chino No es jugado Pero elenso Para nosotros Fue Fue lo que Nos guió A A seguir La carrera Lo que es el fútbol Muy bien Muy bien Y está El argentino Maradona O Messi Maradona Monstro El monstruo La vimos venir Se veía Venía El kilómetro Diego Diego Lo que hizo Yo cuando jugaba En el 90 Jugaba En el Alasio Y de repente Diego jugaba En el Nápoles Tenía Un equipazo Bárbaro Tenía Diego Y El Nápoles Le ganó Vamos a decir A Berlusconi Y al Milan De Uli Mamás De Rijka Le ganó Todo el poder Jugando al fútbol Y Diego Dormía dos o tres días Y jugaba mejor Él siempre dijo Si no me drogaba Juega el triple Pero te digo Para mí Fue uno de los mejores Yo no vi Vi poco a Pelé Y lo vi Viste que Lo podés a buscar Y Pedro Maradona Lo que hizo en el fútbol No 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 creo que habrá otro Como él Ahí va Ahí va Bueno A ver esta El VAR Con B corta ¿Te gusta? ¿Sí o no? Vamos a decir Que Me gusta Pero se pierde Mucho tiempo Se perdió un poco El fútbol De la calle El engañar Al 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 Defensa O que Te tirás Y Estás mucho tiempo Con el VAR Viendo A ver cinco minutos Hoy en día Se juega 95 Siempre te termina 95 Sea como sea Y Si es el más rápido Me encanta ¿Está? Porque Pero ya se perdió Esa picardía Del fútbol Que tiene el brazo El brazo fuera de juego Ya está con el brazo Afuera Eso no existía antes Entonces La picardía del fútbol Se perdió Yo Me gusta Pero tampoco No busques un brazo No busques un tobillo Una rodilla Afuera de juego Es horrible eso Muy fino se puso Sí Bien A ver Y Esta más contemporánea nuestra Suárez o Forlán Para mí Suárez Suárez lo que ha hecho Yo lo conocía Suárez muy chico Y Lo que logró Este muchacho Porque Técnicamente No era Era un chico normal Pero él se quedaba Con la bolsa de pelota En la cancha Se quedaba una hora ¿Y quién es aquel Suárez? Era un guachito Y después dijo Después lo vi crecer Y dijo Pa ¿Qué? ¿Dónde llegó? ¿No? Pero Estuvo voluntad El guacho El guacho Se iba con la pelota De 10 pelotas Y pateaba Era solo Y bueno Y hoy en día Él lo que es Porque lo logró A esfuerzo A base de esfuerzo Nomás Bien A ver esta ¿Qué preferís? ¿Un gol en la hora O ganar por goleada? A mí me gusta Un gol en la hora Pero viste Cuando se quedan calientes Claro Claro Es solo por eso Por la calentura del otro Muy bien Y cerramos con Con una vienda uruguaya Mate o dulce y leche No dulce y leche Mate no soy matero yo No soy matero Porque yo me fui Cuando empecé Quería tomar Yo me Me crié Vamos a decir Llegué a primera A los 15 años Y a los 18 Me fui Para Europa Pero A los 16 Le pedí un mate A un compañero Que era Callate Nene Andá Que vas a tomar mate Vos Nene Me cagaban A pegar Que vas a tomar mate Entonces O yo A los 17 Por ejemplo Hacíamos un asado Y me quería Meter A hacer Nene Siéntese ahí Cierra el culo Quédese quieto ahí No metan Leña Que ese quietito Al margen Ni mate Ni nada Así que Cucharada Dulce y leche Si podés Porque el chico Dulce y leche Si Dulce y leche Me llevaba Para España Me llevaba Cuando iba Mi suegra Para allá Siempre el dulce y leche Estaba Pero no Nunca tomé mate Zafamos Zafamos Del pingy pongy Con creces Me parece a mí Excelente De los mejores pingy pongy Que hemos tenido Bueno y para darle cierre La última pregunta La manda el amigo Federico Staff Federico Staff .com Siempre Por fotografías Profesionales De cualquier evento Casamiento Solo el asado Con tus amigos Ya te digo No tiene por qué ser Nada súper especial El asado con tus amigos La foto del celular Ya no rinde Una fotografía profesional Siempre va Entra a Federico Staff .com Van a poder ver Su trabajo ahí Y lo contratan Para Ya le digo Para sacar las fotos De cualquier evento Que quieran hacer Federico Staff .com Ruben Te hace la pregunta De cuál es la foto De tu vida Enmarcanos un momento Que te resuma Que te resuma Tu vida Así que a vos Te gustaría tener Para siempre Hay una foto Que yo tengo De cuando yo salí Campeón En la Copa América En la Argentina 90 87 87 Que yo tenía La tengo en el libro Mío Que es Con una bandera De Uruguay Dando vueltas Tres vueltas Cuatro vueltas Olímpicas Que ganamos ahí Le ganamos La final Con Argentina Después a Chile Le ganamos 1 a 0 La final De la Copa América Y hay una foto Muy linda Que tengo La bandera De Uruguay En mis hombros Y esa Para mí Es sagrada Es linda foto Y además Yo creo que es una foto Que todos Por lo menos Nosotros los futboleros La tenemos La tenemos vista Ruben Corriendo con las dos manos Hacia arriba Y la bandera Es verdad Es una imagen Es una imagen Muy linda Para nosotros Y bueno Es bueno saber Que también es linda Para vos Ruben Te dejamos libre Te agradecemos Por el tiempo Que nos prestaste Por la buena onda También Y bueno Vamos a ver ese partido Y gracias por todo Un abrazo a todos La verdad Estuvo linda La entrevista Un abrazo Y cuente conmigo Cuando quiera Excelente Muchas gracias Ruben Gracias Ruben Un abrazo Un fenómeno Alegría Alegría Vamos arriba A esa Tantino para acá Tres dedos Muy bien Excelente Bueno Muchachos La verdad ¿Cómo estuvimos? ¿Cómo se sintieron? No Estuvimos fenómenes La verdad es un programa Bueno Nosotros no El programa Lo hizo el invitado Lo hizo solo ¿No? Lo hizo solo Sí Daba para Para seguir contando anécdotas Etcétera Daba para todo La segunda parte Ojo Ojo La segunda parte Vamos a abusar Vamos a abusar Vamos a abusar Hicimos Marcelo La tabla ¿Cómo terminó la tabla? ¿El puntaje? ¿El principito? La tabla de MQF Está fuera de concurso Claro Qué bien metida Qué bien estuviste Es muy carnavalero Es muy carnavalero Claro Muy carnavalero No, pero muy bien Muy bien Yo me controlé ¿Cómo estuve yo? Quiero saber ¿Cómo estuve yo? Porque La verdad que Se te notó la emoción Estamos hablando De uno de mis Tres ídolos Del fútbol Y encima Cumple el mismo día Que vos Te aguantaste bastante Para lo que es Cumple el mismo día Que vos No sabías Seguro 25 de abril Junto con Carlos Muñoz Rubén Sosa ¿Qué te parece? No sabíamos Que cumplías vos El 25 Feliz convenio Reyes Yo dije en serio Cuando yo era chico Viste como tenías Tenés 10 años 11 años Era un ídolo Después yo no sabía El Ikea de Nacional Cuando llegó a Nacional Ahí en el 97 Lo que fue Dije ¿Y esto qué? Pero Pero no Un capo Un capo Sin duda Además en aquella época Matiné Él no tenía todavía El vínculo con Nacional Y uno Al no tener redes Internet Que se yo No sabía bien Qué pasaba No estábamos tan tomados Exacto No estábamos tan mal Exacto Tal cual Tal cual Excelente Excelente Bueno muy bien Yo la verdad que muy contento Que no sé Se desorganizó un poco el programa Pero me gustó que haya pasado así Programa especial Programa especial Sí, sí Totalmente Totalmente Me gustó que haya sido así Y estoy como nervioso No sé Liquídenlo ustedes No sé quién va Me saco esto Andá a mi arte Andá a mi arte Bueno Bueno amigos Cuídelo muchachos Liquídenlo Chao Se nos fue más Un MQF Zoom Con tremendo invitado Estábamos la verdad Muy contentos Con la calidad de invitado Que estamos consiguiendo Y bueno Esperamos seguir contando con ustedes En nuestras visitas de YouTube Y redes sociales Así que No dejen de seguirnos Hasta la próxima Síganos Y nos juntamos Entre amigos Para hablar No sé No sé No sé No sé